Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, muchos de ustedes me han estado preguntando cuándo estaría llegando lo que sería la nueva actualización y nos mencionan que dentro de 5 días estaría llegando esta nueva actualización con algunos ajustes dentro de los campos de entrenamiento, entre ellos tenemos lo que sería la práctica de tiro renovada, que en esta ocasión nos van a estar implementando lo que sería un señuelo, aparte de ello vamos a tener lo que sería el conviértete en el líder de eliminaciones, que en esta ocasión para la persona que esté teniendo más eliminaciones dentro de los campos de entrenamiento, les va a estar apareciendo lo que sería este pequeño icono en la parte de la cabeza de su personaje, tal cual lo pueden visualizar por ahí, sin embargo el día de hoy venimos a tomar un tema muy importante que a todos de ustedes creo que le ha llegado lo que sería el siguiente correo dentro del juego, el cual nos dice importante enlazar la cuenta o bueno importante enlazar cuenta plataforma sobreviviente para evitar la pérdida de acceso a tu cuenta de invitado, enlázala a una plataforma antes de la actualización del parche, gracias por tu comprensión equipo de Free Fire, tal cual lo pueden visualizar por ahí y muchos de ustedes se estarán preguntando pero si esta cuenta principal yo ya la tengo enlazada con mi cuenta de Facebook o ya sea con una cuenta de email, y si amigos prácticamente pues Garena Free Fire les ha estado enviando lo que sería este mensaje a todos los sobrevivientes y menciono esto porque pues en esta ocasión por ejemplo yo tengo esta cuenta principal que está enlazada junto con mi cuenta de Facebook, sin embargo aparte yo tengo una cuenta de invitado la cual no suelo utilizar demasiado, sin embargo esto es muy importante para las personas que no suelen usar lo que sería su cuenta de invitado diariamente, como es en mi caso pues yo uso más lo que sería mi cuenta principal, sin embargo con este mensaje ya tengo conocimiento de que efectivamente tengo que enlazar mi cuenta de invitado, ya que en esta nueva actualización que estaría llegando en 5 días podría ser que la pierda, tal cual lo pueden visualizar por aquí, así que prácticamente Garena Free Fire con este mensaje que les está enviando a todos los sobrevivientes ya les está dando a conocer lo que sería pues esto que va a estar pasando en esta nueva actualización, así que para las personas que no suelen entrar demasiado a lo que sería su cuenta de invitado, en esta ocasión ya van a poder tener conocimiento acerca de esto si están ingresando lo que sería su cuenta principal, en esta ocasión pues yo estoy ingresando a mi cuenta principal y gracias a este mensaje yo ya tengo conocimiento de que efectivamente pues mi cuenta de invitado tengo que enlazarla ya sea con una cuenta de Facebook, ya sea con una cuenta de email o ya sea con una cuenta beca si no me estoy equivocando, entre otras redes sociales más que se pueden enlazar si no me estoy equivocando, prácticamente esa sería la solución para las personas que tengan lo que sería una cuenta de invitado, aparte de ello también quería mencionarles que por aquí nos muestran lo que sería la copa antibombas, la cual va a estar empezando a partir del día de mañana 15 de enero, tal cual lo pueden visualizar hasta el día 17 de enero, muchos de ustedes se estarán preguntando cómo es que va a estar funcionando esta nueva copa, nos dice que debemos formar nuestros equipos a partir del día de hoy 14 de enero a las 12 del mediodía si no me estoy equivocando, hasta el día 15 de enero a las 5 de la tarde que vamos a poder jugar lo que serían estas partidas si no me estoy equivocando, el cual nos va a permitir poder ganarnos lo que serían estas recompensas, en lo personal pues no las veo tan épicas lo que serían las recompensas, sin embargo nos van a estar implementando un mapa completamente nuevo, un mapa completamente diferente a lo que sería el mapa de purgatorio, ya sea el mapa de bermuda, bermuda remasterizada o ya sea el mapa de alpes, va a ser un mapa completamente nuevo y para las personas que se estén preguntando y cómo es que voy a poder descargar, nos dice por aquí descarga anticipada, tendríamos que descargar lo que sería pues este nuevo mapa, el cual se encuentra ok, para las personas que no les aparezca lo que sería el enlace o bueno el icono de descarga, van a tener que irse a lo que serían ajustes y le van a dar aquí donde dice menú principal, le van a dar en mostrar, le vamos a dar en mostrar y automáticamente ya nos estaría apareciendo esto de aquí arriba, le vamos a dar clic rápidamente por aquí, nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado, en el cual por aquí nos muestra lo que sería este nuevo mapa, el cual llevaría por nombre escape de piedra, tal cual lo pueden visualizar, tiene un peso aproximado de 26.82 MB, ese sería el peso del nuevo mapa que se va a estar implementando a partir del día de mañana para poder realizar lo que sería esta copa, que en lo personal a mí si me gustó, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, aparte de ello también quería notificarles que pues por aquí tenemos lo que sería, a ver si no me estoy equivocando, por aquí tenemos algo que muchos de ustedes creo que lo han estado olvidando, incluyéndome a mí mismo, que sería esto del cofre de suministros, que hace un momento acabo de ingresar por aquí, me acabo de dar cuenta de que efectivamente no lo he estado reclamando diariamente, sin embargo por aquí les paso a notificar ya que estos nos están dando todos los días completamente gratis, algunos de los objetos en esta ocasión pues me tocó lo que serían tickets de la look royal de oro, sin embargo también tenemos lo que serían otras recompensas que van a poder visualizar por aquí, entre cajitas de armas, lo que serían algunos trajes, y por cierto pues para las personas que tengan lo que sería su cuenta totalmente nueva, van a poder ganar algunos de estos objetos que van a poder visualizar por ahí, que son completamente gratis siempre y cuando inicie sesión diariamente, tal cual lo pueden visualizar, yo ya acabo de reclamarlo y no he tenido que realizar nada, simplemente abrir lo que sería este pequeño cofre, aparte de ello también quería notificarles lo que serían algunos de los ajustes que vamos a tener dentro de entrenamiento, como lo sería en esta ocasión, estamos dentro de entrenamiento, cabe resaltar que aquí estoy dentro de lo que sería el servidor avanzado, en el cual dentro del servidor avanzado ya nos muestran lo que serían los pequeños cambios que vamos a tener para la próxima actualización, entre ellos tenemos lo que sería esto que nos dice seleccione lo que sería la dificultad, en esta ocasión vamos a seleccionar esto rápidamente por aquí, y van a poder visualizar que ya nos estaría cargando esto por aquí, nos muestra ya lo que serían algunos pequeños boxitos o señuelos como le quiera animar, los cuales tendríamos que estar eliminando, prácticamente esta sería una nueva modificación que Garena Free Fire nos va a estar implementando para la próxima actualización, en lo personal a mi si me gustó, no sé ustedes que opinen acerca de ello, prácticamente esta sería una de las pequeñas modificaciones que ya nos acaban de anunciar dentro de los anuncios del juego, y es que efectivamente ustedes al momento de ingresar a lo que sería el juego, ya les muestran lo que serían estas pequeñas modificaciones que vamos a tener para la próxima actualización, cabe mencionar que en el momento que me encuentro grabando este video, si ustedes ingresan a lo que serían los campos de entrenamiento, este apartado que les estoy mostrando en este momento, no se encuentra disponible, ya que como se los acabo de mencionar, yo en el momento que me encuentro grabando este video, me encuentro aún dentro del servidor avanzado, y dentro del servidor avanzado ya nos muestran lo que serían estas pequeñas modificaciones para la próxima actualización, tal cual lo pueden visualizar por ahí, ese sería el resumen de la práctica que acabamos de realizar en este momento, aparte de ello por aquí tenemos pues lo que serían las diferentes dificultades, que en esta ocasión vamos a colocarle en avanzado, para que ustedes puedan visualizar de que efectivamente a diferencia de lo que sería principiante y avanzado, son completamente diferentes, y es que menciono esto ya que avanzado el personaje, o bueno el boxito o el señuelo como le quiera animar, va a estar desapareciendo mucho más rápido, así que prácticamente tendrían que ustedes ser mucho más rápido de darle tiros a la cabeza, para que puedan eliminar lo que sería el enemigo, ya que si no logran eliminar lo que sería el enemigo, prácticamente va a estar desapareciendo lo que sería el boxito, tal cual lo pueden visualizar por ahí, yo lo estoy dando puro amarillo, sin embargo no me cuentan la kill, porque pues prácticamente está desapareciendo el boxito, sin embargo al momento de efectivamente darle tiros a la cabeza, o ya sea poder eliminar más rápido lo que sería el enemigo, si te va a estar contando la kill, tal cual lo pueden visualizar, aquí está el resumen de la práctica, prácticamente de esta manera estaría funcionando este nuevo apartado, que va a estar siendo implementado para la próxima actualización, que en lo personal pues si me gustó, por aquí les voy a estar dejando con lo que sería este pequeño click, de lo que sería el intermedio, tal cual lo pueden visualizar, bueno pues amigos prácticamente estos serían algunos de los cambios, que vamos a tener para la próxima actualización, así que si les gustó el vídeo, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y dejar su like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!